Quiero presentar a dos personas, que son Miguel Espinosa y Carlos Segas. Hola, hola con todos, buenas. Nos dicen mucho presentarlos, ya que son parte del equipo de un juego que se llama, que ya lo vieron, ¿no? Guardia na Flore. Y bueno, me gusta mucho el proyecto. Conozco al director de Pueblo desde que llegó a Ecuador. Carlos Segas coincidimos en un evento. Creo que ese evento se conoce con Leopoldo, Carlos. Sí, siempre. Es inevitable, es entre la emoción y la alegría de ese proyecto. Entonces, les dejo la pantalla es todo suya. Nos gustaría que nos cuenten sobre la experiencia de Guardia na Flore, cuál ha sido su rol dentro, cuáles son los primeros pasos, cuáles son los últimos pasos y toda la experiencia. Muchas gracias. Claro que sí, buenísimo. Y muchas gracias por la bienvenida y por esa presentación. Me presento rapidito aquí con Mike, igual. Ya después te dejo a ti presentarte, me adelanté. Jeje, no, mentira. Nada, mi nombre es Carlos Segas. Yo soy diseñador de sonido. Me especializo un poco más en la parte técnica, en la implementación de lo que es el audio. He tenido la suerte de ya trabajar en videojuegos un par de años. Guardian of Love fue uno de mis primeros proyectos, entonces también está súper cerca a mi corazón y al estudio. Fue muy gracioso porque en realidad con Leopoldo, que es el director del estudio, nos conocimos por un evento que se hizo aquí en Quito, en el Ciespaya, hace un par de años. Entonces también esa coincidencia está graciosa. Yo actualmente estoy trabajando en un estudio en los Estados Unidos que se llama Serenity Forge. Son desarrolladores y publicadores de juegos como Doki Doki Literature Club, Dead's Gambit, Where the Water Tastes Last Wine, etc. Entonces estamos trabajando con eso y también trabajo en Colombia, en TeraVision. Recién sacamos Captain Toonhead. Pero pues todo este camino empezó con Guardian of Lore. También tengo la suerte de este año ser parte del Future Class de los Game Awards. Entonces pues súper, súper afortunado. Y pues todo, de nuevo, empezó con Guardian of Lore y con este grupo de personas súper talentosas. Y nada, te dejo a ti, Mike. Vale. Un gusto igual, chuta, trabajar con Charlie. Fue una bestia. Y también con todas las personas, con Leopoldo, con Dani, con Josh. O sea, fue súper chévere trabajar en Guardian. Bueno, en mi caso yo me gradué de diseño gráfico en la PUSE. Y de ahí con una beca Fulbright me fui a estudiar a la Universidad de Utah en los Estados Unidos. En el programa Entertainment Engineering, donde aprendí a hacer videojuegos, aprendimos a hacer prototipos. Y saqué mi primer juego que fue Hardlight Vector en el 2018. No, 2019, sí. Justo cuando me gradué. Y aparte también estuve trabajando en juegos médicos en The Gap Lab. Entonces más o menos yo tenía una experiencia justamente haciendo videojuegos también. Y claro, como yo tenía que volver por la Fulbright para Ecuador, porque justamente las condiciones de la Fulbright es que tú tienes que volver a Ecuador por el mismo tiempo que te quedaste. Entonces estuve trabajando un poquito en diseño gráfico. Y luego fue chistoso porque en un grupo de animadores audiovisuales vi una vacante de Round2Games que decía, necesitamos un artista que sepa C++. O sea, bueno, no C++, pero sé de artista. Yo soy un artista. Entonces decidí aplicar y al final a Leo le gustó mucho mi portafolio y nos contrató a mí y a Dani justamente como artistas en el proyecto. Y yo me desenvolví haciendo la verdad bastante, como los fondos, la UI, el concepto de personajes. Que es también un poquito de efectos de partículas, aunque se vea más así a Josh. Y también un poquito lo que eran las ilustraciones cinemáticas, ilustraciones de Steam y las texturas de personajes. Entonces en eso justamente fue una experiencia haciendo Guardian of Warlord. Y la verdad sí fue chévere porque también fue un proyecto que era, sobre todo, que tenía mucho con esto de las leyendas latinoamericanas. Entonces también eso fue muy chévere hacer. O sea, fue chévere como visualizar ese arte de nuestras leyendas, de nuestros ambientes y ponerlo ahí en el juego. No, justamente. La... Perdón. Todo continuo, Carlos. Iba a comentar la idea como que con Mike aquí la idea, el trabajar en Round 2 Games fue súper gratificante porque nos estábamos viviendo el sueño todos de estar haciendo videojuegos en el país. Sí. Y manejándonos como un estudio bastante, bastante funcional. Éramos poquitos, ¿no? Éramos, éramos poquitos, éramos cinco, pero la pasábamos súper bien y como que ver el proceso desde, no tanto desde el inicio, porque Leo ya había empezado el juego y ya venía el juego con algo de cimientos, ¿no es cierto? Ya había pasado ciertas etapas, estaba en una especie de prototipo, pero se revampió casi todo. Y pues llevar un proyecto desde tan al comienzo y tan apegado también a la cultura latinoamericana, a todo lo que pudimos mostrar a través del arte, fue súper gratificante y pues el compartir, ¿no? O sea, justo como dice Mike, ese hecho de hacer videojuegos aquí, ¿no? Sí, no sé, fue súper chévere eso, sobre todo como tener un juego ya lanzado, como decir, ok, lo lanzamos, entonces está en PC, está en las consolas, es como decir, wow, o sea, sí fue como que algo, un logro súper chévere, como decir, wow, o sea, lo tenemos ahí, fue bestial, sí. Y yo quisiera preguntarles cuánto tiempo tuvo la producción, bueno, la que ustedes tuvieron parte, y cuáles fueron las experiencias, cuáles fueron los retos, tal vez momentos bajos, momentos altos, y después quisiera que me respondan, porque yo creo que mucha gente que está en un Game Jam tiene como sueño tener un videojuego en Steam, que es bastante interesante, entonces, ¿cómo fue?, ¿cuál es el proceso?, ¿cuándo fue el momento que vieron? Ya en la galería de Steam vieron el videojuego, ¿cómo se sintió? Entonces, quisiera que nos ayuden con esos datos para todas las personas que nos están viendo, sepan cómo se puede lograr, y que se puede lograr, eso es muy interesante. Dale, Mike. Dale. Sí, bueno, yo creo que, o sea, al menos el día del release, fue súper chévere, porque justamente, por ejemplo, Leo nos invitó justo a la oficina, y es como que, y no sé, es como un desayuno, y fue chévere, como que igual de ahí tomar las fotos, como estar con el equipo celebrando un poco, porque fue muy, o sea, creo que sí fue de cierto modo un hito el decir, ok, o sea, estuvimos dos años en este juego, yo, bueno, yo al menos desde 2019, desde noviembre de 2019, estuve, bueno, de hecho casi los cuatro entramos justamente más o menos en esa época, aunque Leo creo que tenía el juego ya una idea como unos dos años, no, más o menos unos dos, tres años, él ya lo venía trabajando, como dijiste, desde antes. Y claro, es como que hicimos varios retos, o sea, especialmente yo creo que la pandemia, el hecho, al menos para mí, yo era una persona que a mí me gustaba estar con mis espacios súper separados, como decir, ok, aquí está mi casa, y aquí está mi oficina, y luego aquí está el gimnasio, y es como que, y claro, ya cuando fuimos en pandemia, y ya no tuvimos que estar en la OFI, fue chuta, brutal, sí fue brutal, o sea, al menos para mí me desconcertó mucho, como que, o sea, me costaba concentrarme, como que justamente decir, ok, o sea, cuál es mi mayor trabajo y todo, pero la final yo creo que también fue bueno eso, porque al menos sí logré organizarme bastante, o sea, creo que sí logré tener una disciplina bastante buena, que a la final me ayudó mucho a sacar las cosas que tenía que sacar, o sea, los ambientes, las texturas, los concepts, entonces, claro, al principio fue súper difícil, fue difícil, como que me demoraba un montón, y claro, y al principio es como que lo tuvimos que arreglar un poquito eso, y nada, o sea, fue, yo creo que al final fue una buena experiencia para también saber de lo que era capaz de decir, ok, o sea, yo soy capaz de ser disciplinado en esto, soy capaz de justamente sacar mi arte, de hacerlo de calidad, sobre todo, y de también justamente hacer un concept que, o sea, balancear esa eficiencia con la calidad, y creo que eso fue algo muy importante para mí aprender. Entonces, sí, y a la final, claro, hacer el hecho también de compartir de cierto modo un poco en la pandemia, con los cinco, o sea, justamente organizarnos, también incluso a veces de vez en cuando, por ejemplo, no sé, jugar Valorant un rato, yo soy malazo, Charlie es el pro acá, o sea, y igual, o sea, también jugar el juego de los patos, entonces también da bien bacán, creo yo, sí. Yo creo que fue una experiencia súper ligada a lo que podría representar el desarrollo de videojuegos independientes, sobre todo en una región que está empezando, ¿no es cierto?, que está dando pasos, y entonces, por ejemplo, bueno, Mike ya dijo, el desarrollo fue casi dos años, un poquito menos, pero finalmente tuvo altos y bajos, momentos altos era cuando por primera vez ya estábamos haciendo todo nuestro trabajo de los cinco a la vez, y como que verlo en el juego, verlo funcional, o sea, como que ver tu arte ya implementada es un primer paso súper bonito, y después darnos feedback entre nosotros, ¿no es cierto?, seguir armando el juego, revisar el GDD, hacer preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, seguirlo armando eran momentos muy altos, ver niveles completos, ver jefes, peleas de jefes funcionales, completas, era súper gratificante, momentos complicados, era cuando teníamos que hacer bastantes cambios, o había un bug que nos estaba complicando bastante el desarrollo, hubo momentos donde se tuvo que alargar el juego, ¿no es cierto?, o sea, finalmente, el desarrollo de un videojuego es algo bastante complicado, y un proceso bastante complejo, que nunca va a estar libre de problemas, ¿no es cierto?, entonces nosotros justamente pasamos por algunos de esos, entre esos los que les mencioné, ¿no es cierto?, algo que nos estaba complicando el desarrollo, la pandemia, que fue también un golpe bastante duro, por más de que pudimos manejarlo bastante decente, creo yo, y pues el empujar la fecha de salida de un juego por el bien del juego, ¿no es cierto?, eso también es un problema que no solo tiene que ver con desarrollo, sino factor económico, etcétera, etcétera. Finalmente lo pudimos lograr, y como dice Mike, o sea, el lanzamiento en Steam fue un momento súper bonito, nos reunimos a desayunar, y pues hicimos como que un countdown así súper emocional y todo, y verlo ya subido, después de haber peleado infinitas horas con el Steamworks, que es una plataforma que por favor espero que la revisen. ¡Uy, no! ¡Es terrible! Ajá, entonces después de todo ese proceso, ya ver el juego, ver el juego que se puede wishlistear, perdón, que se puede comprar, que se puede descargar, que las personas lo pueden comprar, pues fue increíble, y pues a su vez el publisher con el que tuvimos la suerte de trabajar, después lo empezó a sacar en plataformas como el Nintendo Switch, los PlayStation 4 y 5, y eso es otra vez, ¿no? Otra vez ver el juego en una tienda, verlo disponible, es muy gratificante, ¿no? Es un palmarazo a las espaldas de todos, es un excelente trabajo y excelente esfuerzo, y de Leo y todo, entonces Guardian of Law está finalmente en todas esas plataformas gracias al esfuerzo de todos. Sí, no, no, sí fue la verdad, un esfuerzo bastante bueno de todo el equipo, o sea, sí nos sacamos la madre totalmente, y creo que hicimos un proyecto súper bueno, es un proyecto muy, muy chévere, que vale la pena ser compartido, o sea, es chistoso porque claro, es como que, por ejemplo, cuando le digo a la gente, no sé, a mi familia, o de pronto a algunos amigos artistas, como, oye, ¿qué haces? Yo hago videojuegos, es como que, ah, sí, es como, bueno, o sea, sí, ajá, entonces es chévere, y también da orgullo, por ejemplo, cuando tú ves a una persona jugando a tu juego, y no sé, y lo ves reaccionar, lo ves como que justamente, o sea, ver las emociones que pasan, ver cómo ellos lo utilizan, cómo ellos, qué es lo que ellos piensan, entonces eso creo que también es algo muy chévere cuando uno hace juegos, o sea, ver justamente todo eso. Muy interesante, muy interesante, estoy emocionado, la verdad, de escucharles, y muy feliz porque, y espero que la gente que esté detrás de la pantalla igual, lo utilice como ejemplo, quisiera hacer una pregunta, ¿qué tienen pensados para este año y para los siguientes, como su productora? ¿Cómo Down to Games? ¿Qué planes tienes? ¿Los que puedan decirlos? ¿Los que no también? ¿Cuáles que han planificado, qué están haciendo ahora, o qué proyectos personales tienen? Pues así en general, Run to Games ahorita está en una especie de pausa, el Leo tuvo que emigrar a los Estados Unidos, entonces estamos en un hiatus de producción, obviamente el juego se sigue trabajando a nivel de arreglar las cosas, de hacer parches, ¿no es cierto? De seguir dándole una continuidad al proceso, y de seguir por lo que está saliendo en las distintas plataformas, entonces, de nuevo, tenemos la suerte de estar en distintas consolas, y esto requiere también un montón de revisión y trabajo, sobre todo comandado por Leo, y pues eso principalmente, puede que haya otro proyecto, puede que no, no podemos hablar mucho de eso, entonces, pues ahí queda, a nivel personal, como les dije, yo ahorita me encuentro trabajando con algunos estudios en el exterior, en Estados Unidos y en Colombia, entonces trabajando en proyectos de videojuegos igualmente para distintas consolas, para distintas plataformas, entonces ahí ampliando un poquito, también manejo una comunidad de game audio, y una cosa súper chévere que me pareció, viendo el servidor de Discord y otras cosas, pues hay muchas más gente interesadas en el sonido, interesadas en los efectos y en la música, y pues, nada, estoy junto con unos colegas de México, tenemos una comunidad súper grande en Game Audio Latam, vamos a dar una charla en GDC este año, estuvimos el anterior año en Game Sounds Con, etcétera, etcétera, entonces los invito a todas las personas interesadas en esa área y en ese arte, a unirse a nuestro Discord, a ponerse en contacto conmigo, cualquier ayuda, cualquier recomendación, pues acá andamos, en especial si son de Ecuador, con más gusto aún, y pues, nada, eso es en cuanto a mi vida personal. ¿Carles tú, Miguel? Sí, en mi caso igual, el Charlie ya dirijo todo, y creo que en mi caso personal, por ejemplo, yo ahorita estoy tomando una mentoría de arte 3D con Ania Elvich, que es una artista inglesa, justamente para aprender a modelar en Blender, y también para hacer justamente ambientes y no real en Gene, y igual sigo trabajando en mis concepts, sigo trabajando un poco en mi portafolio artístico, porque es algo que justamente es lo que me quisiera dedicar, y no sé, al menos justamente en Guardian, como que aprendí que me gusta mucho el tema de los ambientes, entonces también quería darles esa más importancia, de hecho igual quería mostrarles un poquito unas cosas de Guardian, justamente del arte que hicimos. Claro, si le puedes compartir la pantalla, o subir la presentación. Ahí está, entonces, ¿dónde está el...? Ahí está mi Facebook, perdón. Aquí está, justito. Entonces, por ejemplo, estos son los concepts de personajes que hicimos, entonces este, por ejemplo, fue uno de los jefes, que era Carivay, que es la primera humana en la mitología venezolana, que se llama Carivay, que era hija de la luna y el sol. Entonces, si es que tú no eres, por ejemplo, una de las cosas de la leyenda, es que, por ejemplo, si tú no logras pasar una parte del nivel, Carivay puede estar en una forma gigante. Entonces, tuvimos como varias iteraciones de este personaje, hasta que llegamos a esta, que es un poco el que está en el juego, justamente. Entonces, ahí está justito un poquito todas las iteraciones que hicimos. También uno que me gusta mucho es este Ayahuma, que es justamente el que trabajamos. Y claro, igual tuvimos estas iteraciones, así que el Miss Viva iba a ser como un chiquito, y luego justamente empezamos a explorar otras opciones, especialmente como que teniendo esa referencia del traje de Ayahuma original. Y aquí está un poco nuestra model sheet, que es la que le pasamos a Marce, que era el modelador. Y luego ya él le modelaba, y Dani Reyes era el que luego le animaba y le ponía los bailecitos. De hecho, en este otro portafolio lo tengo, justamente el bailecito que hizo Dani. Era súper chévere seguir este proceso, porque usualmente, como trabajábamos en Round 2, era Mike, empezaba con algún concepto, justamente darle la vida a una de las ideas de Leo del GDD para apuntar en el nivel. En este caso, este personaje pasaba por iteraciones de concepto, después ya se modelaba, se animaba, entonces ya teníamos esto, lo poníamos en el nivel, yo le añadía partículas, yo trabajaba todo lo que es el tema del sonido y la implementación de eso, y después lo probamos, y después a ver qué se te va a cambiar. Entonces era un proceso bastante chévere, pues finalmente de colaboración entre todos, y pues ahí teníamos los assets después dentro del juego. Sí, creo que eso era lo chévere, sobre todo que es como un proyecto bastante colaborativo a las finales, como por ejemplo yo dependo de Dani, dependo de los diseños de Leo, dependo de George que construya los niveles, dependo de Charlie para que le ponga el sonido y que le ponga la vida a todo. Entonces, o sea, es como que siempre estás dependiendo del equipo, porque a la final, o sea, si el equipo falla, obviamente todos fallamos, es decir, que el equipo está bien, entonces todos estamos bien. Entonces eso creo que es algo muy interesante, justamente del desarrollo de videojuegos, que es chévere. Ajá. Yo tengo cuatro preguntas para ya, nos queda como cuatro minutitos. Digo, bueno, tres preguntas. La primera, veo que es un videojuego, bueno, ya lo he jugado, que no solo junta leyendas cuartiganas, no, también tiene muchas argentinas, bueno, le pongo a las argentinas, entonces tiene de algunos países latinos. Esa es mi primera pregunta. La otra pregunta es, bueno, quería decirles un poquito, es conversatorios más sobre las personas que están detrás de Guardian of Florida, entonces quería preguntarles qué videojuegos de su infancia, de su adolescencia, les influyeron bastante, y para decidirse, está produciendo, ¿no? Está ahorita haciendo videojuegos. Y el otro sería, bueno, unas palabras de cierre para las personas que nos están viendo. Muchas están preguntándose ya si es que está en Game Pass, si está en el eShop, entonces, yo creo que es bastante interesante. Y ahí va mi tercera pregunta. ¿Es un videojuego de aventura? Ahora que tantos videojuegos, y yo soy un videojuego solo de juegos competitivos online, ¿cuál es la decisión de decir, no, voy a romper un poco y voy a volver a los juegos de aventura? A los juegos. ¿Es una decisión difícil? ¿O ya lo tenían siempre en vista hacer un videojuego así? Porque, bueno, ahorita todos los videojuegos son online, son competitivos, entonces quería hacerles esa pregunta. Me quedo con eso. Claro. A ver, a ver si es que me acuerdo todo. Igual aquí, Mike, andame ayudando. A ver, la primera de las leyendas, sí, pues, topamos varios países de Latinoamérica. Hay leyendas de Chile, de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, obviamente de Ecuador, de Paraguay también. Entonces, bueno, de algunos países, entonces intentamos topar varias leyendas. Eso, eso como la primera, la segunda era... Sobre los videojuegos de la infancia. Sobre los videojuegos de la infancia. Uy, eso está terrible, porque es que a mí me gustan un montón y está súper difícil. Uno de los que a mí más me han marcado, sobre todo, que tal vez puede estar relacionado un poco al tema de aventura, no necesariamente al estilo de Guardian of Lord, pero siempre The Legend of Zelda, ¿no es cierto? Eso como que algo que creo que me ha marcado a mí un montón y pues en general a todas las personas. Majora's Mask, A Link to the Past, pero eso podría decirte en mi caso. No sé, aquí Mike si quiera decir otro ejemplo. Sí. No, yo creo que... O sea, a mí siempre me han gustado los juegos de aventura. De hecho, incluso siento que hacer un juego online es súper difícil. Tienes muchos más recursos, necesitas más... O sea, más cosas que no dependen mucho de ti. Entonces siento que un juego de aventura es como primero que nada, o sea, que tú le pones la atención más a los detalles, a la historia, de cierto modo como a tener un principio y un fin. O sea, es como que un juego online competitivo y un juego de aventura son muy diferentes, muy diferentes en el tipo de diversión que tú quieres. Y no sé, a mí me gusta en mi caso ese. Es como que tienes un juego que tiene un principio, que tiene un fin y que tienes un viaje y que eso te queda. Entonces creo que eso a mí me gusta mucho. Y claro, de juegos, igual que Charlie también de Legend of Zelda, A Reign of Time, me encanta, es mi juego favorito de toda la historia, Socarina of Time, o sea, a mí me encanta. Y de ahí un juego que me llegó a impactar pero ya de viejote, así, fue Dark Souls que lo terminé con mi tesis de pregrado, es literal, o sea, el día que terminé mi tesis de pregrado terminé Dark Souls y me marcó y de hecho ahorita estoy hypeado con Elden Ring, pero, pula, sí. Tal vez más, tal vez fue más difícil Dark Souls que la tesis, ¿verdad? No, la verdad no. Por ahí. La verdad no, pero, pero sí, pero es como que fue súper simbólico. Pues, sí, o sea, finalmente un poquito de lo que dijo Mike, la decisión del juego de aventuras en primera persona ya vino desde mucho antes, ¿no es cierto? Desde la concepción del juego y de él. Finalmente ahí, o sea, a pesar de que si bien el mercado está un poco más alineado hacia los online, los multijugadores y todo, también hay un montón para aventura y para experiencias de single player, ¿no es cierto? Y ha habido bastantes juegos que lo han demostrado. Finalmente, el juego funcionaba muy bien como aventura de jugador simple. En algún momento se pensó en tener un segundo jugador, pero por complicaciones de logística y todo lo que representa esto, pues mantenemos uno, pero funcionaba como concepto, ¿no es cierto? Y desde el comienzo esa fue la idea. Entonces, entonces pues la reforzamos y pues nos mantuvimos en esa línea que también es bastante importante. Pues eso, de ahí, así como cierre, pues de nuevo extiendo la invitación. Primero que prueben Guardian of Lore que está buenísimo si es que no lo han jugado. Sí, está en el Switch. Está en el Switch, ajá, es la mejor plataforma para jugar. Sí. Es un juego orgullosamente hecho aquí en el país. Entonces, pues nada, denle apoyo, denle amor. Tenemos el servidor de Discord, también todos bienvenidos a quienes quieran estar. A todas nuestras redes sociales, interactuar. Igual, a mí personalmente también se pueden acercar si es que están interesados en el tema de audio para videojuegos con todo el gusto y con todas las puertas abiertas. Aquí la idea es seguir creciendo como industria, así que lo que podamos hacer, lo podemos hacer. Ya aquí le dejo a Mike. Sí, igual para mí también, si usted necesita ayuda con arte o cualquier cosa, yo también encantado. Justamente para dar asesorías, para contar mi experiencia. Creo que me ayudaría a ayudar mucho, me encantaría ayudar mucho en ese sentido. Y aparte que a mí, a mí me encanta hacer arte, me encanta hacer ilustración. Y como les digo ahorita, con esta nueva denuncia del 3D que estoy aprendiendo, o sea, digo, pero de una, sí. O sea, vengan nomás, prueben Guardian of Lore, como les digo, está en el Switch, está en PC, está en PlayStation, entonces allá lo tienen, está increíble. entonces ahí nomás, y denos sus comentarios, denos amor, comprensión y ternura, y eso. Yo creo que la producción me va a matar, pero una última pregunta, si puedes poner súper de perito, vamos a hacer el público. ¿Conocen a chicas que podrían ser diferentes para motivar a mujeres dentro de esta industria? Sí. Hablando un poquito, bueno, un poquito ya más enfocado en mi área, que es el audio para videojuegos, tengo la suerte y el privilegio de que dos personas que me ayudaron a fundar esta comunidad, o sea, que también son confundadoras, son María José Félix y Jasmine Giolito, son dos desarrolladoras de videojuegos de aquí de Latinoamérica, que son dos cracks, una está trabajando con una empresa que trabaja para Epic Games en Polonia, y la otra está trabajando, trabajó para 343 en Halo Infinite, que recién salió. Enfocadas un poquito en la parte del audio, pero dos referentes y dos cracks súper importantes de revisar sus carreras, México y Argentina respectivamente, y también Alex Rey Correa, ella es una, es directora narrativa, no sé si ahorita está directora narrativa, pero en Sledgehammer, en el último juego de Call of Duty, trabajó, pero también nos ayudó, yo trabajé con Lienzo en Aztec Forgotten Gods, que es un juego latinoamericano que también medio recién anunció su fecha de salida, ella fue una de las que nos ayudó a hacer toda la idea narrativa y es una crack, y es una monstruosidad de persona súper talentosa en el tema de narrativa, para mí ellos tres son modelos de seguir y son excelentes en lo que hacen y pues hay mucho que aprender de ellas. Sí, yo creo que en mi caso igual, o sea, al menos mi profe de la maestría, Anya Elvich, o sea, es increíble, sobre todo en lo que se respecta a concept art y arte 3D, ella es un artista increíble, o sea, igual al menos, no sé, para mí, una gran inspiración para el arte también es Tibi Choi, Tibi Choi, que es justamente un artista freelance que ha trabajado para League of Legends, para justamente, para algunos estudios también incluso de juegos competitivos y también tiene igual sus mentorías de conservar, de ella, es increíble, o sea, yo creo que ya son dos de mis artistas favoritas que son de un nivel espectacular que yo creo que se pueden ser un referente pero súper, súper bueno para lo que es el arte, justamente. Y también una artista favorita mía también es que es Jasmine Javisal Fekri, que creo que es de Turquía y que ella trabaja ahorita en Airship Syndicate y obviamente haciendo el juego de Ring King y que ella también sus ambientes son pero espectaculares, o sea, es buenísimo, buenísimo, o sea, como es todo en un real, les pinta las texturas, es súper chévere. Yo creo que esas serían justamente mis referentes mujeres que yo sigo. Muchas gracias. Y ya es una pregunta que no podríamos dejar de hacerla, entonces les agradezco bastante su participación aquí y les vamos a dejar con el trailer de Golden of Flores para que nos acompañen y después del trailer vamos a venir con algo que le interesa bastante a tu público, el sorteo de las pizzas. Esa es, pizza. Primero el trailer. Sí, el que juegue más Garden of Flores se lleva la pizza. Esa es, sí. Con pilla. Tenemos una sorpresa a venir mañana en el disco que incluirá juegos ecotorianos para más pizza, entonces, muy bien. En Doy es un sorteo que lo vamos a hacer cuando ya nos pongan el trailer de Golden of Flores en Olores. Muchas gracias a todos los y todas. A ustedes. Gracias, Cristian. a todos los y todas. Gracias, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.